2 3 2 3 4 4 6 6 8 10 11 12 12 13 14 15 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 16 16 17 17 19 16 17 17 18 18 19 19 19 20 Pero la jueza, ahí se cambió la jueza, y la jueza ahora es Maricel Meaurio. Y entonces ya hablé con ella, ya le dije cuál es la situación. Ella va a anular, ¿verdad? Va a anular y le digo, me dijo, todo tiene sus costos. Y dice, no, yo quiero solución, lo mato, está la señora, papá. No, 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 no. No, 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 sino en el año más que en el año. O sea, ahí es consciente, ahí es consciente. Es más que va a arreglar la verdad, porque si no, es de ahí, me diste más a la escuela. Ah, pero ahí es, donde ella encamina, va mañana, él tiene más de aquí, a veces entonces. Oye, pero si dicen, no, yo te digo, voy a llamar, pues son lejos indígenas, ah, yo, 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 si no, yo, yo. Mira, yo... La ley que abogaba, ¿cómo huy, yo, 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 yo. ¿Por qué no pagáis? Entonces, este día, este día, me repetimos mi hija, tal cual, le mandó a Andrés, estoy diciendo que hija vea la sucesión, ¿verdad? No, no entró en la sucesión, pero ellos, como herederos, con su declaración de herederos, entraron en la sucesión de Venancio Bogado. Por eso, ahí, ellos entraron en la sucesión de Venancio Bogado, no esta propiedad en la sucesión de Miguel Medina. Y salió el certificado de adjudicación a nombre de Miguel Medina. ¿Y después? Acá yo tengo todas las copias, todos los documentos, todo es solucionable a mis socios. Ay, cuando digo la solucionada, le dañan. Tengo una decenia y no hay ganas. Sí, claro. Claro, claro. Eso es lo que yo te digo. Eso ya depende de la negociación tuya con ellos nomás ya habrá. No, pero aparte de este título, ese cuánto es lo que se va a gastar, mucho yo no voy a gastar y voy a tirarles la pelota nomás, y es que la jueza pide a su abogado que le paguen y que ellos solucionen, ni que anulen el, ¿entendés? Sí, claro, claro. Claro. Yo le dije, yo prácticamente ya le dije a ellos que ellos tienen que solucionar. Sí, sí. No, no. No, no. Claro, claro. Exactamente. Ahora, lo que yo te quiero decir es que para saber nomás si hacemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber nomás si continuo. El tema del... El tema del... El impuesto vamos a pagar nosotros. ¿Y ese es lo que nosotros vamos a pagar? ¿Cuándo? El impuesto, sí. El impuesto yo voy a conseguir, así como te dije, mucho más bajo, y vamos a pasarle ese monto que a pagar yo. Sí, pero para que entre en el juicio, pero no se tiene que pagar el impuesto. Tiene que pagarme. Y se pagó hasta 2016. Y el certificado de adjudicación que ellos sacaron fue de 2016. ¿Por qué vio muy caro esos impuestos y un año, año que existen? Porque por la dimensión completa y figura como zona urbana, hasta el kilómetro 10. Y ese tendría que ser un fraccionamiento, me digo. Pero justamente eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a transformar a zona rural. ¿Ya? Por eso es el expediente que metí. Y ahí es lo que nosotros vamos a bajar un poquito el impuesto y la trozada. Pero ese nosotros nos vamos a ver. Uy, ya está bien. Bueno, y entonces ese ahora yo metí un expediente y llegó a tomar sus trámites. No va a salir hoy ni mañana. Va a salir el lunes o el martes por ahí de la habilitación para pagar. Avísamelo, Juan. Avísamelo. Dale, yo te aviso y te aviso el móvil. Yo estaba volando nomás, pero avísamelo. Eh, no, tranquilo. Y ¿sabes qué otro tema, mi brother? Eh, escribí ya al diputado. Le dije que nosotros estábamos con Quilombo acá. Y nosotros hoy teníamos que irnos. Sí. Dice que martes y jueves allá con los ministros. Sí. Entonces yo le escribí y le dije que estábamos con otros Quilombos y que me disculpen. Y que para el martes que nos preparemos para estar con la entrevista con ellos. Por si te llamas para que vos te coordines con él. ¿Pillabas? Aneta yo. Aneta yo. Ahí más. Dale, va, bájalo. Aneta. 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 Aneta.